La amistad, iba de que los conocí, yendo a tal lado, un lado, otro, me representaron, pero nada más, hablando nada más, no. No, y sabía, y a veces se ve con la forma de que, como hablan todos, claro, son... no, 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 yo no, nunca tuve problema. Con travesti sí, pero el travesti no es gay, es como una mujer, no, sí, bueno, estuve, estuve con travesti, ¿qué va a hacer alguna vez? ¿para qué lo voy a negar? Yo pasa que no veo bien, soy corto de vista, claro, es como una mujer, al contrario, hay algunos que lo tienen mejor que la mujer, hay que tratar de no tocar mucho, de no andar buscando, porque el que busca encuentra, hay que dejar las manos libres, y que sea de noche, eso sí, y producir bien, ¿eh? A ver si todavía te hacen la cambiadita, bueno, no, si un travesti me pide, bueno, le hago tocar un poco la mariposa, bueno, la gente entiende, le digo, y le hago tocar el pito, no, 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 hacer la cambiadita, no, no, yo doy nada más, yo no recibo. Hola, 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 hola.